Buenas noches, estamos en Caló, en la habitación de Pinesbreeze Hotel, al cual recomendamos todos por su personal, que se está portando súper bien con nosotros. Llevamos dos noches aquí a base de suero y de pastillas varias. Creemos, todo apunta a que fue un curry que nos tomamos hace tres noches en un restaurante que decía la guía que era el mejor restaurante birmano de Caló. El cual después de esta experiencia dudamos. Y nada, después de esa noche teníamos una excursión de tres días y dos noches al lago Inle, el cual solamente pudimos completar la primera jornada. Y nada, aquella noche que la pasamos directamente, literalmente, yendo a un lavabo de... Bueno, asqueroso, que no era un lavabo, era un agujero negro en medio de la nada, al cual teníamos que ir con linterna y vigilando a ver qué pisábamos y tal. Bueno, una excursión. Cada vez que íbamos era una excursión. Y nada, después de haber pasado aquella noche, pues, de... La mañana siguiente nos levantamos, que aún nos encontrábamos bastante mal, y decidimos coger una camioneta, un camión que era muy, muy divertido. Estaba lleno de patatas, de fruta, gente subida encima de las patatas, de la fruta, de todo esto. Y nosotros, Alba y yo, delante como señoritos, y viendo cómo paraba cada dos por tres a repartir cosas y nada. Bueno, el hecho es que el viaje duró bastante, llegamos y nada, el hecho de haber estado aquí encerrados bastante tiempo, nos ha hecho empaparnos bastante de la vía de Myanmar, de Birmania. Y nada, como dato que os puede interesar mucho, creo que sí, creemos que sí, es recordar a la persona más importante de Birmania, más conocida mundialmente, que fue el Premio Nobel de la Paz en 1991, que se llama Aung Sun Tzu Ji, la cual ganó las elecciones en 1990 con la Liga Nacional Democrática, el END, y a pesar de haber ganado, pues el ejército le negó dicha victoria, y se puso al poder ellos, y nada, y a pesar de eso, siguió luchando por el pueblo birbano. El hecho de haber vivido ella en el extranjero, en Oxford, en Nueva York, le dio una mayor perspectiva de lo que estaba sufriendo el pueblo, y las carencias que tiene este país, ¿no? Que cualquier persona que lo haya visitado, pues puede contarlas, como es el hecho de que llamemos a un doctor y que no pueda venir, de que cada vez que quieras comer algo tienes que pensar, Uy, os habrá lao las manos antes, estará hecho con agua buena, con agua pura, con agua que podemos beber nosotros, bueno, viajar a Asia, por lo que me cuentan, siempre es una aventura, pero la guía dice que Birmania solamente está hecha para expertos backpackers, lo cual nosotros parece ser que no somos aún, esperamos que después de esto ya subamos un escalón y tengamos aquí ya una medallita de expertos viajeros en Asia. Y nada, dar las gracias a toda la gente de este pueblo que se ha portado súper, súper bien con nosotros, nos han dado de comer gratis, nos han dado agua, nos han traído las mochilas, se han portado súper bien todos, y la gente desde Barcelona también súper bien, gracias a todos. Y nada, un beso y nos vemos pronto el 28 de septiembre, esperamos estar ahí, bueno, esperamos no, seguro que estaremos ahí. Un beso a todos. Buena noche.